La única alternativa es juntar el dinero lo antes posible. ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! Ya recorrimos hasta el último rincón de la mansión. Ningún rastro de ellas. Conociendo a Niki, seguro convenció a Kendra de irse a escondidas. Pero me acaban de decir los vigilantes que la señorita Kendra Ferretti iba sola en su auto. Seguramente son ellas. Ojalá. Porque es muy peligroso que Niki haya salido sin escolta. Esa hija tuya no mide las consecuencias de sus actos. Por favor, Nelson. No me pongas más nerviosa de lo que ya estoy. ¿Con quién me hablas de ahora? ¿Es un oficial de la policía? ¿Arriaga? ¡Arriaga! ¿Qué sucede? ¿Qué le pasó a mi hija? ¡Hable! ¡Hable! El oficial. Me acaba de entregar esto. Es el bolso de Niki. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es el bolso de Niki. Al parecer, la señorita Niki y su amiga Kendra han sido secuestradas. No me diga eso, por favor, no. No me diga eso. No, mi hija no. Mi hija no, Arriaga. Mi hija no. ¡Nelton! ¡No, mi hija no! No. Kendra. ¡Au! Zambrano metió el coche de la señorita Ferretti. Y yo ya despaché al oficial. Le pedí que no hiciera ningún reporte para que no entorpeciera cualquier negociación. Si me lo permiten, yo considero que la policía debería intervenir. No, Arriaga. La policía no. Es un secuestro. Cuando las autoridades intervienen, lo entorpecen todo. Yo sé lo que les digo porque trabajé para la PJR. Y ellos siempre lo enredan todo. Además, si los delincuentes llegan a saber que les avisamos, pueden dañar a la señorita Niki. Incluso podría matarla. No, no. No, ni lo diga. Yo no quiero poner en riesgo la vida de mi hija. Me parece que el salsero tiene razón. Él es el encargado de la seguridad de nuestra familia. Muchas gracias por su confianza, jefe. No los voy a defraudar. Hay que esperar a que los secuestradores se pongan en contacto con nosotros para saber cuánto quieren de rescate. Discúlpenme, pero yo creo que lo más importante aquí es que no le hagan daño a la señorita Niki. ¡Suéltame, imbécil! ¡Me haces daño! ¡Que me sueltes, perigo! ¡Suéltame! ¡Oh! ¡Obedece, Jonás! Señor Espanto, quiero hablar con usted. A solas. Regresa con la niña. ¡Desátame! ¡Desátame! ¡Ay, ¿de dónde? ¿Dónde sacaste a ese salvaje? Jonás es un tipo rudo, pero eso es lo que necesitamos. Solo te advierto que si le pasa algo a esa niñita, se nos fastidia el negocio. Despreocúpate, perro que ladra no muerde. ¿Le hiciste la llamada? No. Quiero esperar un poco más para que se amancen. ¡Ya lo están, estúpido! ¡Ya lo están! ¡Que llames! Afuera, todo está en orden. Los vigilantes atentos a cualquier novedad. No, Guzmán. Salsero, toma la llamada. ¿Bueno? Tengo en mi poder a la señorita Nicole Pries. Y también a su amiguita. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No le vayan a hacer daño! ¡No, suéltame, suéltame, suéltame! ¡No le hagan daño! Aunque más rápido nos arreglemos, más pronto saldremos de esto. ¿Con quién me entiendo? Conmigo, soy Santino Roca. ¿Cuáles son sus condiciones? En primer lugar, si quieren a la niña con vida, no llamen a la policía. ¿Entendieron? No la llamen. Entendido. Ah. Dos millones de dólares en efectivo. Es mucho dinero. Necesitamos tiempo. Y la familia exige una prueba de vida. ¡Olvídelo! La única alternativa es juntar el dinero lo antes posible. ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Con tal de tener a mi hija a mi lado! ¡Lo que sea! ¡Morinda! No! ¡Ah! ¡No! ¡Morinda! ¡Morinda! CC por Antarctica Films Argentina